Hola gente gamer y no gamer, bueno, estamos aquí a pronto de iniciar la quintoagésima cuarta misión de Jettas Andréas llamada Torino's Last Flight. Estamos aquí haciendo la misión desde el garage de CJ. Y nos llama Woozy, que tiene información para nosotros acerca de Rockoff Syndicate. Y tenemos que ir a donde está Toreno, que es en la estación de policías de San Fierro. Porque ahí va a tomar un helicóptero y se va a ir a la... a la V. Bueno, bueno gente, espero que estén apoyando este video con su buen like. Un comentario, una suscripción. Y si ya están suscritos, no olviden de activar las notificaciones que es la campanita para que así no se pierdan ni un solo video de este canal. Este canal Chirori Yaka Top Pro, no es cierto. Y también no olviden de seguirme en Twitter y Facebook. Y aquí aparece esta escena en la que se va Toreno. Oye. Muy bien. Quitamos el lanzacohetes. O la bazooka, como le digan. Oye, es que ese policía es inmortal, ¿o qué pasa? ¿No lo había matado ya? ¿The fuck? Muy bien. Desaviso, desaviso de que yo soy muy malo con la bazooka. Pero hay una estrategia que no es 100% confiable, pero... Bueno, confiable para las personas que son buenas con la bazooka. En este caso yo no soy bueno con la bazooka, así que no es recomendable para las personas que no son expertas. Que, ojo, yo no me considero suerte, ¿eh? Muy bien, como pueden ver, ya le damos un disparo y le bajamos la mitad de la vida al helicóptero. Pero, claro, ahora viene la maldita policía jodida ahí. Es que si yo, cuando yo les digo que es jodida, es que es jodida. Pero, es que lo más jodido es que son las policías de las motos. Esa es la peor. Su madre, en serio. Y encima estos tipos de... De san fierro que son pésimos conductores. Bueno, en realidad todos son pésimos, incluso yo. Y así le decimos, adiós Torino. 18.000 de recompensa. Dice, excelente, Torino no pudo haber sobrevivido a esta bola de fuego. Así que bueno, gente, esperan que me hagas este video del día de hoy. Si fue así, le gustó y fue así, déjenme su like en la campanita. Me haces gracias para más. Y sin nada más que decir, me despido. Soy Arma y les mando un gran saludo. Hasta luego y adiós. Cuídense.